En el marco de la Operación Alcano, personal de la seccional de investigación criminal Sijindicar, Sipoldicar y Goes Hidrocarburos se logró la captura por orden judicial de 10 personas y 5 capturas más en flagrancia por receptación y apropiamiento de hidrocarburos tipo crudo, porte ilegal de arma de fuego y concierto para delinquir. Esta organización delincuencial se dedicaba a la comercialización de hidrocarburos tipo crudo robado a la empresa Ecopetrol, el cual era movilizado en camiones tipo cisterna, custodiado por ellos mismos, quienes evadían los controles en las autoridades sobre la vía con destino a la ciudad de Barranquilla. En esta operación también se logró la incautación de 15.000 galones de crudo, además de tres armas de fuego, un arma de fuego tipo traumática, tres proveedores para pistolas, 110 cartuchos de diferentes calibres, seis celulares y documentos relacionados, entre ellos guías de transporte de combustible. Los procedimientos operativos se realizaron en Barranca Bermeja, Bucaramanga, Sabana de Torres, Ocaña, Cartagena y Bogotá. Gracias a esta operación, la policía logró la reducción de las pérdidas ocasionadas a Ecopetrol, además de las afectaciones ambientales generadas a la hora de extraer el hidrocarburo de manera ilícita.